Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos. ¿Ah? Son los niños que fueron a un picnic hoy. Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. Ok, primer paciente, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas. Me duele mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido. Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos. Saquémoslos rápidamente con las pinzas. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. ¡Listo! ¡Aguanta un poco! ¡Lo sacaré para que no te duela! ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! ¡Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte! ¡Amigos! ¿Quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El vidrio tururú turú turú ha sido turú 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 extraído! ¡Turú turú turú ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juguemos juntos en la harina la harina la harina la harina la harina la harina la harina! ¡Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! ¡Mi oído me duele! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hay un bicho dentro de tu oído! ¡Pica, pica, pica! ¡Me duele! Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero debemos limpiar las ceras de la oreja ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! ¡Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante! ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú turú! ¡La hormiga tururú turú! ¡En el oído tururú turú! ¡Atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me duele la barriga Quiero vomitar ¡Aú! ¿Seguro que comiste? ¡Algo podredo! ¡Mi barriga está revoloteando! ¡Oh, no! ¡La comida se pudre rápido en los días calurosos! ¡Creo que tienes un dolor de estómago! ¡Echaré un vistazo! ¡Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio! ¡Necesito encontrar mi estetoscopio! ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom, tom, tom! ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡Lista! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Eligamos algo para poder calmarla! ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce. ¡Ahora! ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero. ¡Denotamos a los gérmenes! ¡Ja, ja, ja, ja! Los malos durududududú gérmenes durudududú del estómago durududú atrapados. ¡El dulce está muy rico! ¡Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento! Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos. ¡Ja, ja, ja, ja! Me alegra que estén sanos otra vez. De ahora en adelante, tengan más cuidado. ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! ¡Gracias por su ayuda, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente! ¡Jirafa, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando Y lastimé mi cuello ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! Echaré un vistazo Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! ¡Oh! Hmm, creo que te lastimaste los huesos Vamos a tomar una radiografía ¡Oh! Ok, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos Y hechos un desastre Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¿Ah? ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande Ok, es el último hueso ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turuduturú! ¡Tu largo cuello! ¡Turuduturú! ¡Está recto! ¡Turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Jejeje! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh! ¡Mi ala! Te lastimaste el hueso del ala Mi ala palpita, me duele mucho ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? ¡Jejeje! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, el hueso de tu ala está fracturado! ¡Creo que vas a necesitar cirugía! ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos Ok Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí Este... no cabe Intentemos uno más pequeño Este es muy pequeño ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo ¡La costura de la herida está completa! Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro duro puede volar! ¡Dor-dor-du-dor de nuevo! ¡Duru-dor-dor-dor cirugía lista! ¡Wow! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca Parece que tu pierna se rompió Ay, 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 mis piernas están temblando Me caí mientras estaba cazando ¡Estoy muy avergonzado! Ay, no pasa nada, todos cometemos errores Te curaré rápido Voy a hacerte una radiografía Ok, aquí voy ¡Lo sabía! El hueso de tu pierna está roto Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos ¿Te duele? Aguanta un poco más ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez Dando vueltas pongamos el vendaje ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien! ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! Pero seamos valientes y curemoslos juntos. ¡Primer paciente! ¡Vampiro! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo. ¡Oh! Parece que tus colmillos se rompieron. ¡No puedo masticar! ¡Me duele mucho! ¡Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez! ¿Sangre? ¡Te trataré de inmediato! ¡Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos! ¡Aquí vamos! ¡Oh no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos! ¡Vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Todo listo! ¡Finalmente pondré unos colmillos nuevos! ¡Soy un vampiro aterrador! ¡Así que los dientes bien afilados, por favor! ¡Guau! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro! ¡Tus turutututurú! ¿Tienes turututurú nuevos colmillos turututurú? ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¡Ah! ¡Qué extraño! Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor ayúdame ¡No! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! ¡Ahora de uno en uno pongamos los huesos en su lugar! ¡Este parece una jaula de pájaros! ¡Así es! ¡Es la caja torácica! ¡Este parece el hueso de la cadera! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! ¡Ahora encajemos los pies! ¡Lo estás haciendo bien, doctor! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Este no es el pie! ¡Es la mano! ¡Me equivoqué! ¡La mano va al final del brazo! ¡Si pongo este en el pie... ¡Todo listo! ¡Croje, croje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto, turu, 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 ahora estás! ¡Turu, turu, turu, fuerte! ¡Turu, turu, turu, ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Gracias! ¡Siguiente paciente! ¡Oh! ¡Hombre lobo! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Parece que tienes una herida en la cabeza! ¡Me duele mucho! ¡Por favor, ayuda! ¡Auch! ¡Oh, por favor, cálmate! ¡Debe doler mucho! ¡Tratémoslo rápido! ¡Debemos quitar las telarañas primero! ¡Debe haber dolido mucho! ¡Limpiaré tu herida para que no se empeore! ¡Esto va a picar un poco! ¡Auch! ¡Todo listo! ¡Mmm! Creo que necesitas cuatro puntos ¡Aguanta un poco! ¡Todo acabará pronto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Los puntos quedaron muy bien! ¡Ahora te pondré una curita! Al poner la curita en la herida ¡El tratamiento está listo! ¡Lo aguantaste muy bien, Hombre Lobo! ¡Hombre Lobo! ¡Durudurú, ya no más! ¡Durudurú, dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Con gusto! ¡¿Dónde te duele qué te trae aquí? ¡La poción se salpicó en mi cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes un grano en la cara! ¡Pica, pica, me duele mucho! ¡Au! ¡Eso pica! ¡Aguanta un poco más! ¡Le daré un vistazo! ¡Amigos! ¡Explotemos el grano! ¡Primero toma la punta afilada y pincha, pincha! ¡Listo! ¡Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano! ¡Uno! ¡Dos! ¡Todo listo! ¡Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz! ¡Wow! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja! ¡Duru, du, 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 du! ¡Tu grano, du, 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 du! ¡Ya no está! ¡Duru, du, 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 du! ¡Ya estás bien! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Woohoo! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!